Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar las dimensiones de un rectángulo hecho con diferentes líneas en AutoCAD. Como podéis ver, aquí tenemos un rectángulo que está hecho con diferentes líneas en AutoCAD y lo que queremos hacer es cambiar las dimensiones del rectángulo. Anteriormente tenemos un vídeo hecho de cómo cambiar las dimensiones del rectángulo con un rectángulo hecho ya como un objeto único, que se hace a partir de esta función de aquí. Como podemos ver, si yo selecciono una flecha y la muevo, una línea y la muevo, se mueve solamente esa parte del rectángulo. Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es hacer que estas cuatro líneas separadas se conviertan en un único objeto. Para ello, es muy sencillo, vamos a esta parte de aquí que pone Modify y vamos a este símbolo de aquí que pone Join. Lo pulsamos y una vez lo tenemos, lo que tenemos que hacer es seleccionar el rectángulo o todas las líneas que queramos convertir en un único objeto. Y cuando lo tengamos ya seleccionado, pulsamos Enter. Como podemos ver, el rectángulo ya es un objeto único. Y ahora, para cambiar las dimensiones del mismo, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y irnos a las líneas verticales o horizontales que hay aquí en el centro, las pulsamos y ya te deja cambiarlo a tu gusto la longitud del rectángulo. Como comenté en el anterior vídeo, si no tienes esta opción marcada, cuando la coges es muy impreciso, o sea, te deja total libertad. Entonces, lo que hacemos es que pulsamos esta opción y ya te deja cambiar las dimensiones del rectángulo sin ningún tipo de problema. Ya sea tanto para hacerlo más largo como para hacerlo más ancho. Este ha sido el vídeo. Si necesitáis cualquier consulta, asesoría, trabajo de universidad, práctica, etc., podéis consultarnos al email que veis abajo en el vídeo. Y aparte, si queréis iniciaros más en AutoCAD y aprender más sobre este programa, tenemos un curso de iniciación. Os dejo el vídeo en la descripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.